Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a las rejas y a la cruz. Y que ha visto el negro luto la embosita por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras bandas de coma. De luto los maestrantes y la moñada alumbrando a la nariz. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. De luto los maestrantes y las mujeres flamencas con negras banderas. Laura, cariño, enhorabuena como siempre hija, que bien lo haces, que bonito, oye te voy a hacer una preguntita un poco rebuscada, vamos a ver, Juanita reina que sin lugar a dudas hemos quedado en que era la reina de la copla, a ti te pilló un poquito lejos en el tiempo, un poquito, un poquito, porque eres muy chica, eres muy pequeñita, lo sabemos, te cuidamos mucho de la copla, es que yo estoy en los 21, Luis todavía, ahí está muy épocas, Tú eres del 91, ella murió en el 99, o sea que fíjate, apenas 8 añitos tenías tú cuando ella murió, entonces, ¿de dónde has sacado tú las referencias? Pues la verdad es que yo a raíz de entrar en este programa, fue cuando intenté ir descubriendo poquito a poco y la verdad es que me sorprendió mucho que la gran mayoría de temazos que se le dicen las grandes canciones, casi todas o la gran mayoría son de doña Juana reina, y me llamó mucho la atención porque tiene un montón de canciones y casi todas son súper conocidas y le encantan a todo el mundo ¿Verdad? Y tú te pusiste ahí a investigar, a estudiar, a copla, claro, como está mandado, pues tú quieres saber más cositas? Claro Pues te voy a contar más cositas porque Juana, Juanita reina era una verdadera actriz dramática, sus voz, sus ademanes y sus dotes expresivas hicieron que la copla...